Y veremos a ver qué tal, a priori es un quinteto que debería de estar en la final, pero es que enfrente van a tener a Ucam, un equipo con X-Genesis, Truncapochas, Coldpeak y Venom, aclaro, que también viene sonando bastante, que también viene haciendo mucho ruido y creo que va a ser un mejor de tres, muy emocionante, entramos ya directamente a la fase de PC, vamos como estáis pudiendo observar, de momento, bueno, pues estamos en el parche actual. El Rengar es X-Genesis, claro, vemos típicos Vans de confort, Vans de Rengar, Casio Pella, por parte de Ucam de momento está Sindre Staleblanc, veremos a ver si nos quiere mostrar una carta un tanto más extraña, pero bueno, ya sabemos que muchas veces tiramos un poco más hacia Vans y Picks de confort que más en el meta. Sobre todo, bueno, Diane Lockhart, que para quien no lo sepa es Arben, jugador muy conocido, no mítico yo creo ya de la escena nacional, estuvo en la máxima categoría en el LV bastante tiempo, en Emonkeys, yo creo que estuvo también algún tiempo en existence y evidentemente ya pasando un tiempo por lo que es la escena materna, así que es un jugador ya, por supuesto, muy pero que muy conocido, así que al final vamos a tener, esto pasa a veces, ¿no?, en el circuito de tormenta, jugadores que llevan un tiempo sin competir, vuelven a la escena amateur, de hecho, X-Genesis estaba entre comillas retirado desde septiembre de 2019, estuvo fuera del competitivo y vuelve ahora como figura de gran veterano. Por cierto, vamos a tener first pick de Orn aquí para avisar. Sí, bueno, es un buen first pick, ¿no? Yo creo que Orn ya sabemos que incluso blind pickkeando lo puede ganar la presión constantemente, además lo puede flexionar al carril central, al carril superior, por lo que no tiene ningún problema. Y van a piquear esta escena, veremos a ver si va a ser la Fasting Senna, ¿no?, que estamos viendo mucho últimamente, quizás tan Kencho o otros que quieran mostrar. Quizás un tránsito lo ve incluso mal, ¿no?, contra un Orn ya sabemos que, bueno, con el subyugar le puedes debilitar bastante, veremos a ver si además lo quiere mandar a la línea inferior, incluso como jungla, no es la primera vez que se le vea acompañado de este Fasting Senna, van a optar primero por este Jarvan. De momento, pues sí que es cierto que no tienen un combo bastante bueno ambos conjuntos, sí que es cierto que si te fijas, Senna con el Cataclimo se puede encajar bastante bien, después del Cataclimo puede llegar los W, sin eliminos de por medio. Vamos a ver cuál va a ser la rotación de Abyssal, quizás quieren piquear este jungla, nos muestran esta killing, lo que ya nos quieren dar un poco la idea de que quieren ganar, sobre todo esa privada en la línea inferior. Veremos, ¿no?, con que la acompañan, de momento habían asegurado enfrente, bueno, va a ser Zyra, ¿eh? Zyra también, salvo que sea un placeholder, ya sabéis, de hecho, que no estamos en el servidor de torneos, están jugando en el cliente live, de hecho, parche actual, por supuesto, y no nos extrañaría, ¿no?, que de hecho alguno de los campeones pueda ser placeholder, de momento, es cierto que es creíble, ¿no? Kaelin Zyra es una de las variaciones de la clásica Kaelin Morgana, ¿no?, esa ballgame tan tremendamente opresiva que hemos visto muchas veces. No han decidido aquí los chicos de Abyssal de negar ese Thumb Gens, así que, pues, UCAM Sports Academy, que no se ha complicado la vida, dupla de Senna Thumb Gens, clásico, que ya se sabe que funciona, que lo vamos a tener ahí. Vamos a ver qué tal le funciona, ¿no?, porque como tú dices, Abyssal de momento se ha montado una ballgame bastante opresiva, te va a ganar la prioridad constantemente, Zyra con las plantas va a hacer mucho daño, también hay gente que cuida con las raíces, con la ultimate. Vamos a ver cuál va a ser esta segunda fase de Pigs y Van, sí que es cierto que de momento ha mostrado ese Jarvan, a lo mejor quieren denegar un poco también Champions por hacia la jungla, muestran ese Van de Diana por parte de Ucam, ya sabemos que puede ser tanto para Kaelin Central como incluso a la propia jungla, ¿no? Veremos a ver si Hauke lo podía jugar o no. Zeyra está bien baneado, un campeón que cada vez está cogiendo más peso en este parche de 0.6, lo estamos viendo como top laner, como jungla, incluso como mid laner se ha llegado a ver, por lo que es un buen van para banear ese flexpeak y que luego no te lo quiera mandar contra un campeón o otro, y además hay que tener en cuenta que, bueno, tiene buenas futimates, ¿no? La de Ork que también para hacer engage puede venir bastante bien en T-Face, así que, bueno, te quitas este campeón, te quitas el problema. Y el último van por parte de Ucam va a ser esta Fiora, ¿no? Uno de los contras típicos, ya sabemos que Fiora mata tanques, así que, bueno, pues si puedes parar de Ork de alguna manera es con este campeón, te lo quitas y fuera Fiora. Vamos a ver lo que juega X-Genesis, porque, de hecho, ha estado últimamente jugando en solo Q, podríamos decir, bastante mierda, ¿no? Entre comillas, aparte de, por supuesto, su histórico Rengar, es un jugador que tiene una Champion Pool, pues, bastante particular. Al final, yo creo que puede sacar absolutamente cualquier cosa precisamente contra Ork. Vamos a ver qué es lo que decía hacer y vamos a ver a Ani. No sé si será… Yo es que ya, dadas las circunstancias, no me quiero emocionar demasiado pronto. Lo hemos hecho ayer, en el partido de G2. Vale, es Camille. Vale, nos quitan ahí las ganas. Pues, te digo que yo ya no me quiero más ilusionar de antes de ti. La Camille de X-Genesis, que también es bastante conocida del año pasado. Ya veíamos cómo le gustó mucho jugar a esta campeona. Y vamos a ver, nos muestran este Maestro G. No sabemos si será también otro placeholder. Intuyo que a lo mejor no. Para Maestro G, Daring, ¿no? De estos de… Bueno, a priori fue nerfeado, ¿no? En el parche de .5. Van también a… Vale, G, esto, eh. Fue… Lo decimos prácticamente siempre, ¿no? Sobre todo en el exo también. Ya no es que sea un campeón que, en cuanto a Blind Peaks en el meta, se ve bastante. Y va a contestar aquí directamente, Hukam, con ese Kasadin. Ya sabemos que está empezando a volverse a popularizar este campeón. De hecho, creo que recibe algún pequeño nerfeo en uno de los últimos parches. Cuando tampoco es que sea todavía una gran prioridad en competitivo. Pero sí lo hemos visto alguna vez en China, ¿no? Esa pentakill, que yo creo que al final ha acabado viendo todo el mundo de Duinbi. Que fue hace una semana, semana y pico con el Kasadin. Así que es un campeón que, sobre todo, cuando ya sabes lo que te vas a enfrentar. En este caso, contra un Magua P, como puede ser esta Zoe. En principio, más o menos, le puedes aguantar. Y después, pues ya sabemos que es una auténtica bestia del escalado. Desde luego, con esta composición, Kamili Kasadin, si se larga la partida. Incluso en el 1-3-1. Va a ser, pues, una auténtica locura, ¿no? El ban de Fiora creo que está bastante acertado, ¿no? A X-Genesis que le gusta jugar mucho ese estilo de campeones, ¿no? No es del rollo como Inba, ¿no? Que le gusta mucho jugar mucho más tanques. A X-Genesis ya sabemos que le gusta mucho el jugar de una forma bastante dualista. De sacar a X-Fiora, de sacar a 1.000 campeones. Que, claro, puedas tener esa prioridad con el split push. De que puedas generar oro, generar ventaja de tu equipo. Intentando hacer tú solo la partida. Con muchas partidas lo hemos visto que se gana el split push prácticamente. Entonces, creo que es un buen pick. Un buen ban también por parte de X-Fiora, como decíamos, del conjunto de Abyssal. Y, bueno, vamos a ver sinceramente cómo se va a dar la partida. Como estamos viendo, recordemos que ha habido dos freeholders. El de Ani y el de G. G va a ser Zoe. Y Ani era, si no me equivoco, Camil. Así que, bueno, para la gente que se esté acordando. Y lo he dicho, no estamos en ese medio de torneos. Así que vamos a tener un pequeño delay. Ya sabéis de tres minutitos hasta que comience la partida. Pero sí, a términos generales. La verdad es que son dos competiciones que me gustan bastante. Creo que quizás es un poco más fácil jugar la de Abyssal. Y eso a lo mejor le puede negar un poco a la del conjunto de Ucam. Ucam también, que sí que es cierto. Que se está quizás hipotecando mucho hacia ese mid-lay game con esa Camil. Con ese Kasadin. Fast Insana que no va a tener prioridad. Si te fijas, vas a jugar desde el lado rojo. Y a priori, no sé si vas a tener prioridad en alguna de las líneas. Por lo que Jarvan va a sufrir bastante. Vamos a ver lo que pueden llegar a hacer. Además, en frente, la composición de Abyssal. Que evidentemente sí que tiene mucho más potencial. Con ese Lee Sin. Pudiendo plantear algo. A ver qué tal los dos parados. Porque desde luego en medio ya sabemos que Kasadin. Vas a estar tranquilito. Bajo torre. Limpiando todos los minions un poquito que puedas. Y a partir de ahí, a ver qué puede inventar aquí Hawket. Veremos. Pero está claro que lo ha hipotecado aquí todo Ukam a esa dupla. Que decimos tanto Camil como Kasadin. Y el trabajo, pues evidentemente, es sobrevivir sobre todo a ese early game. Porque abajo en bot, que hay lincida, te apetece a veces pegarte un tiro jugando contra esto. Más con un time games. Que es verdad, ¿no? Que vas a poder ser un poquito más tanque. Vas a ir pillando algo de farmeo. Pero evidentemente la diferencia de rango que está ahí. Claro, la cosa es que hacia dónde va a jugar Jarvan, ¿no? Porque sí que es cierto que a lo mejor puedes ayudarle a la botlane, ¿no? Sí que es cierto que Zyra no tiene movilidad. Que el lincida se puede estar... Bueno, yo creo que aquí la clave es poner por delante a Camil, ¿no? Siempre que ves a Camil en la partida, quieres que cuanto antes pueda ganar en el split push. En ese uno para uno. Para que en el resto del mapa, pues, el equipo rival esté mucho más condicionado. Y tenga que generar algo. Es verdad que si con la composición que tiene Avisal consiguen ponerse por delante, van a ser muy opresivos, sobre todo en los asedios. Con Keeling, con Zyra, incluso con la Zoe, es muy complicado sobrevivir a un asedio de este tipo de composiciones. Porque básicamente no vas a tener limpieza de oleadas. Un poco las Qs de Sena y ya, a nivel de autoataque, es evidentemente terrible. Y Kasadin no te aporta esa limpieza de oleadas. Está claro que son composiciones que quieren jugar a cosas distintas. Ya te digo, Ucam, está claro que quiere buscar ese escalado 1-3-1. Nadie va a poder en el uno para uno a Kasadin, eventualmente tampoco a Camil. Y en medio, pues, Sena un poco limpiando como puedan las oleadas. Me hubiese gustado más, ¿no? Ver quizás... Es verdad que cuando tienes Kasadin quieres a lo mejor que sea el único daño AD. Pero esta es la típica composición que tú te pones en bot un Zyx, limpiando oleadas con las Qs. Y en principio es como mucho más clásico, ¿no? Tienes un grupo de tres que tiene, si puede ser, un poco de disengaged. Y luego, pues, ese Zyx para limpiar oleadas. Yo creo que es el único problema, más o menos, o claro que yo le veo a esta composición, es que si te asedian lo tienes difícil, ¿no? Para limpiar oleadas mientras buscan ese 1-3-1. Pero a veces en la materia es verdad, a mi lado, que a lo mejor nos sorprenden. Y claro, luego Skalan se ponen a buscar teamfight, Kasadin revienta a todo el mundo y ya está. Así que tampoco sabemos exactamente si van a querer jugar así. Es justo lo que tú dices, ¿no? Si te fijas, además, el conjunto avisa que tiene bastante pokeo, ¿no? Con la Zoe, con Kielin y con Zyra, pues te pueden estar metiendo constantemente bajo torreta. Y no me extrañaría incluso ver la primera torreta de la línea de bot de una forma bastante temprana, excepto que Jarvan, como tú bien dices, que a priori yo creo que sí que debería jugar un poquito más para hacia esa Camille. Pues hacia el carril central lo vas a tener complicado. A lo mejor sí que es cierto que puedes cazar a Zoe, ¿no? Si en cierto punto de la partida se queda sin flash. Pero si no, el papel que va a tener Trunca Pochas es bastante complicado porque a priori ya decimos que no voy a tener a lo mejor hasta ni prioridad en ninguna de las líneas, ¿no? Quizás Camille puede dar la vuelta al matcha dependiendo del trade, pero ya sabemos que Horn aguanta muchos peor niveles. Es bastante rocoso, por lo que va a pasar bastante esos estragos X-Genesis para intentar ganar la prioridad. Y sobre todo, ¿no? Que Lee Sin va a poder bailar como quiere, va a poder rotar, va a poder invadir. Y eso Trunca Pochas que va a tener que tener muy bien guardada la jungla para evitar precisamente esto. Pero vemos sobre todo esos dos parados, ¿no? Sobre todo el de medio yo creo que evidentemente lo pierdes, ¿no? Por parte de Ucam, Kasadin, hasta... Es que necesitas... Sabes que es un campeón de los pocos que quedan junto con Kale, que prácticamente no se ve mucho. Que es que necesitas sí o sí el nivel 16, ¿no? El power spike de Kasadin real es a ese nivel 16 con el CD hiperreducido de la ultimate. Y hasta entonces, pues sí, ¿no? Si tienes alguna oportunidad buena, puedes entrar, llevarte alguna kill, fedearte un pelín antes de tiempo. Pero es un campeón que necesitas calar, ¿no? No tienes prácticamente nada que hacer contra Lee Sinzue. Así que suponemos, ¿no? Lo normal sería que Avis al conseguir el control de incluso las dos partes del río al principio. Salvo que consiga sacar algo de ventaja Genesis. Y a partir de ahí, pues, Hawket yo creo que es el que tiene que llevar, pues sobre todo, esa batuta de la partida. La idea, entiendo, ¿no? Con Kaleinzira sobre todo es intentar tirar la primera torreta rápido, buscar el dragón, rotar... Y este tipo de juego, ¿no? Mientras que Ukan, pues, tendrá que de alguna manera gestionar qué tipo de objetivos cede. Porque pelear no los puedes pelear. Intentar ceder lo menos posible para que la partida, pues, más o menos vaya todo lo lenta que puedan. Hasta llegar a ese punto en el que consigan escalar. Pues sí, vamos a ver, nosotros, chicos, que estaremos ya a punto de entrar. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo de vuestra casa. Ya sabéis que podéis compartir el streaming. Os lo agradeceríamos bastante también que nos podéis seguir por redes sociales. Tanto a Todd como a mí, incluso a Granada Gaming y a Secuidad de Tormenta. Como siempre también, muchas gracias a Nintendo y a Omen por estar siempre, siempre, siempre apoyando. Y nada, nosotros, ya que estamos viendo las runas, a priori sí que es cierto que, bueno, Garras de la Immortal para Orn, sí que es cierto que está un poco ese debate, ¿no? Libro de hechizos, Garras de la Immortal, a priori yo también soy más favorable para tirar libro de hechizos, ¿no? Con Orn vas a tener ya suficiente sustain, no sé para qué vas a querer más. Y sinceramente, cuando vas a ganar la priori, lo veo un tanto, no sé, como que no te puede salir tan rentable como quizás sí que lo veo a la runa de libro de hechizos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Todd. Sí, no, yo creo que es verdad que libro de hechizos sobre todo te aporta ese potencial de kill. Más antes, ¿no? De todos los cambios a Orn, cuando realmente estaban en su pico, que es que era más de media vida lo que te podía meter de un combo. Ahí sí que tenía, pues, esa potencial mayor de kill, pero ahora ya yo creo que cada vez más, ¿no? Estamos viendo esas Garras de la Immortal al final. De momento nosotros, chicos, que entraremos ahora, ya sabéis, que, bueno, tenemos un poco de delay, así que no tardemos mucho en entrar. De momento os vamos comentando que nosotros sí que estamos dentro de defensa a cinco puntas. No está ocurriendo nada, no han puesto que alguien se queda a lanzar de una manera tan estrepitosa. O sea, no ha ocurrido nada de este estilo. Y, Todd, me estaba fijando más en las runas. La verdad es que, bueno, comete arcano para Nintent, para esta Cira. Que, bueno, ya sabemos que lo que va a querer buscar es constantemente ese pokeo, poco a poco ir debilitando. Y pies veloces para Kling, de momento, runas bastante estándar. A pesar de esa Garras de la Immortal, quizás, por lo demás, yo creo que todo lo es malo. Sí, al final siempre hay algún loco, ¿no? Que es cierto que busca otro tipo de runas con el Kasain, pero yo creo que para sobrevivir a la fase de líneas necesitas sí o sí esos pies veloces. Porque tienes un poco ese sustain, vas más o menos más tranquilo. Y puedes tener una fase de líneas algo más amable, ¿no? Porque en lo normal, evidentemente, es que te castiguen bastante, ¿no? De hecho, muchas veces de las que vemos a casa llega ese momento, ¿no? En el que tienes que quemar ese teleport simplemente porque te han desgastado muchísimo. Así que ya iremos viendo, ¿no? También como hasta cuándo puede llegar a aguantar, claro. De momento, a Mojonglas que van a empezar por la parte de arriba del mapa. Eso quizás nos puede dar una pista de que a lo mejor Trunca Pochas quiere hacer el primer pasín hacia la línea de bot para intentar ganar un poco la prioridad o incluso dar un pequeño ventaja. En que estamos viendo, si te fijas, un impacto un tanto extraño. De hecho, va a subir a nivel 2. Solo es a farmar el rojo. Y va a buscar ya ese primer gankeo. Va a llegar por detrás. Sabía que la prioridad le iban a perder. Y de hecho, fíjate, se van a empezar a lanzar para adelante. Venom que está sufriendo bastante daño. Queda ralentizado in handen. Se va a curar. Le va a llegar el pender. Es Saus, la primera kill que podría llegar para el conjunto de la Academia de Ucam. De hecho, intenta pelearlo. Se la va a quedar Senna. Ventaja para Ucam. Y es que, bueno, pues ya lo decíamos, ¿no? Quizás tiene que intentar sacar caja, ventar esa caja en ese game. Se va a quedar muy tocado Ozyra. Y la verdad es que muy listo Trunca Pochas. Sabía que la prioridad le iban a ganar desde el nivel 1. Así que ha dicho, bueno, pues me voy a colar por detrás. A priori, Lee Sin va a estar haciendo esa jungla de Blue. Porque tenía la información. Se le había dado esta Camille. Así que todo eso es ventaja para Ucam de momento. Muy importante esto, ¿eh? Sobre todo porque decíamos que sobre el papel, ¿no? Al principio debería tener, pues, ya no solo toda la prioridad. Sino empezar a sacar placards desde muy pronto Kaelin Cira. Sacarte nivel. Meterte muchísima, muchísima presión. Así que vamos a ver si consigue esto. Revertir de alguna forma la dinámica de esta línea. Porque, de hecho, Tunca Pochas lo puede volver a intentar, ¿eh? Sí, sí que es cierto que Leos, ahora incluso buscando ese game, ¿no? Por la línea, sí que es cierto que es un poco más complicado. No han quemado flash, por lo que se podrían excavar. Y es lo que tú dices, ¿no? El problema es que te ha salido bien, pero de momento vas bastante por detrás en tema de farmeo. De hecho, Lee Sin te saca muchos campamentos. Entonces, sí, ha sacado ventaja. Se le ha dado a esta Senano. 5 campamentos contra el final. Pero yo no sé si exactamente esto va a salir bastante bien. Porque la prioridad posiblemente se dará la vuelta. Ahora, después de que consiga limpiar esta oleada, que sí, que van a meter presión. Han subido antes a nivel 3. Pero posiblemente a partir de esta wave otra vez van a tener que echarse por detrás. Porque ya lo decimos, el pokeo de Zira y de Kailin, que va a ser constante. Y que se van a tener que deslocer, ceder terreno y no le queda otra. Además, por los pings que ha hecho, ¿no? Aquí el equipo de Abyssal podíamos ver que realmente sabían, ¿no? Después que Jarvan estaba ahí. Lo han podido ver en algún momento. Por lo que Hawke tiene también ahora esa información, ¿no? De qué es lo que está haciendo Jarvan en todo momento. Él ya ha limpiado. Ha hecho ese clear completo de la jungla. Y yo creo que va a tener ventanas, de hecho. De invadir a Jarvan, sabiendo que le va a sacar bastante tanto oro en el momento en el que vaya a base. Como, por supuesto, experiencia, ¿no? Así que incluso, sabiendo que también fue, pues evidentemente, va a aportar más en ese 2x2 que Kaza. Y en la parte de que va a rotar antes, podría en algún momento buscar el 1x1 con 3 de Jarvan. Lo dicho, ¿no? De hecho, era lo que justo comentábamos, ¿no? Vas a ganar la prioridad ahora después de que rebotes a Wave. Y ya sí que constantemente vas a estar metiendo minions debajo de la torre de tiruna en la línea de bot. Vamos a ver, Jarvan, cuál va a ser el siguiente pase. Inmediamos a Lee Sin, que se ha mostrado bastante por la zona arriba superior del mapa. Sí que es cierto que X-Genesis tenía ahí un guardia en el río para evitar esos ganqueos de Lee Sin en estos primeros minutos. Y de momento, el primer Drake, que va a ser un de montaña. De hecho, justo acaba de aparecer. Vamos a ver si van a querer pelearlo. Es un Drake que no vendría nada mal ambas convicciones. Sí que es cierto que, teniendo un Orr, pues ya sabemos que va a ser mucho más rocoso. Por la otra parte tienes a un Tankench, que tampoco le viene mal. Un Jarvan. También habrá que ver, ¿no? Si Trucafocha se lo quiere hacer con Guerrero, lo quiere hacer con Moble de Ceniza, que son las dos variables que tenemos con Jarvan siempre. Aunque ya es un poco lo que se sabe, ¿no? Si te falta daño, si crees que necesitas Guerrero para incluso mirar un poquito más el game, vas a optar por ello. Si no, pues te vas a acertar. Volvíamos ya como volvía todo un poquito a su ser, ¿no? En ese dos parados en bot, finalmente conseguía ya esa prioridad. La dupla de Kaelin Cira tiene que respetar ya mucho más ahora. O sea, Ukam, eso empieza a llegar, ¿no? El pokeo, el daño. Es verdad que tiene mucho sustain, así que esto tampoco debería ser un problema. Pero tampoco hay que dormirse en los laureles, porque el sustain no te sirve cuando te encadenan raíces, te encadenan Q de Cira, trampa de Kaelin. Al final, si estás a tres cuartos de vida y quizás un poquito menos, es que tienen incluso presión de kill. Así que, mucho ojo a partir de ahora, porque le pueden dar un buen susto. De hecho, vemos como el Isine empieza a hacerse el dragón. Va a rotar también Zoe, que ha ganado la presión de la línea, ya que también ha vaciado Godpiki. Así que, a priori, va a ser el primer dragón. Bastante fácil para el conjunto de Abyssal. De hecho, tampoco lo ha querido pelear a Ukam. No tenías prioridad en bot, no tenías prioridad en mid. Era bastante alargado incluso llegarlo a robar por un dragón de montaña. El siguiente dragón va a ser un infernal. Y esta mejor, sí que apetece un poco más a más composición. Sí, un poco la dinámica tal y como esperábamos. Normal, vemos como se queda ya prácticamente sin campamentos el Isine. Se ha ido reduciendo un poquito simplemente porque llega un momento en el que, por muchos campamentos que saques, si ya no tienes nada que limpiar, tienes que bajar un poquito el ritmo, en este caso para Hockey. Pero sigue teniendo una ventaja importante sobre Trunca. Truncapochas. De hecho, va a tener, yo creo que una ventana de tiempo razonable para generar algo siendo el nivel 6 sin que lo sea todavía Truncapochas. Veremos si es capaz de aprovecharlo. Porque, de momento, voy a decir que está teniendo Godpickle una fase de líneas muy, muy plácida con este Kasal. Y lo cual, pues no suele ser una noticia positiva para el equipo enemigo. Sí, sí que es cierto que vemos a Zoe como intenta siempre ganar la prioridad. Pero es lo que tú dices, ¿no? Como Kasalín salga bien de la fase de líneas, incluso con los rameos que consigue hacer, sería una kill. Va a ser un problema porque sabemos que en el 8 hace verdaderos destrozos. Sí que es cierto que también estamos viendo un poco a Arben intentando pokear un poquito, intentar buscar algún trade. No es fácil de consumir de todas formas. Sí. Es complicado, ¿no? Sobre todo sí que es cierto que Zoe domina más para ese midgame. Pero veremos, ¿sabes? Los junglas de momentos, troncapochas, que sí que lo hemos visto, pero Lee Sin, que ha estado poco participativo en la fase de líneas. Sí, ¿no? Lo decíamos, ha conseguido más farmeo, pero claro, no has conseguido generar ventaja en medio, no has metido mucha presión. Y tal y como hablábamos en el draft, la idea que era esa, ¿no? El bot, que consigues el dragón y rotación rápida con este que le incira para conseguir también placa de top, después el heraldo, de hecho, lo inician ya. Y claro, lo normal es que aquí lo ceda el equipo de UCAM, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entrar con casa en nivel 7 a ver qué pasa. Pues deciden venderlo. Y era un poco el resumen que hacíamos en el draft, ¿no? La partida de UCAM que se basa un poquito en esto, ir farmeando, tienes que ceder objetivos sí o sí. Porque si peleas, te va a salir mal de todas. Porque no vas a ganar ninguna team fight en este minuto de la partida. Pero yo creo que aquí la clave está en saber a partir de qué momento tienes que empezar a buscar esos objetivos, ¿no? Hemos visto a Ornn andando para ser mayoría, ¿no? En caso que el equipo de UCAM quisiese pelear ese heraldo. Pero claro, es que le ha regalado dos ventajas a X-Genesis, que ya hemos visto que no le va a ir nada mal. Encima te saca ventaja en farmeo. Entonces, no sé si te sale del todo worth. Veremos a ver también cuál va a ser esa gestión de Geraldo, que se le ha quedado. Porque encima hay ventaja de teleport, ¿eh? Esto sí que puede ser también un detalle importante que juega a favor de UCAM. Porque Genesis no solo tiene más o no más experiencia. Va a tener ese teleport. Y claro, es verdad que tienes una composición peor para estos minutos. Pero ya si hablamos de ventaja numérica, porque puede aparecer ahí Genesis, evidentemente la dinámica que cambia bastante, ¿no? Vamos a ver si es capaz de sacar algo positivo. Hemos dicho aquí el intento por parte de Truncapochas. Le van a poner hasta arriba. De hecho, el que está en problemas ahora es Aglaro. Y es el problema, ¿no? Muchas veces de enfrentarte a esta botlane que los errores los pagas muy, muy caros. Qué rápido ha estado Ninten con ese flash. Porque es que prácticamente iba a ser kill de gratis. No le consiga impactar ese knock-up. Y lo más importante es que como le daba la vuelta a la teamfight. Prácticamente dejaba a menos de la mitad de la vida a Aglaro y a Truncapochas. Así que ya le hemos visto, ¿no? Que a pesar de que... Esa es la típica partida en la que si todo fuera bien y Avincial consigue snowbolear y cerrar la partida pronto. No me extrañaría incluso que fuera el propio Ninten el que tuviera más daño de la partida. Es la típica partida de support full, tope role, etc. Y top damage, ¿no? Veremos, ¿no? También depende sobre todo por parte de Lohar. Porque ya sabemos que Kaylin, sobre todo en midgame, al final es una herramienta más para meter presión y tirar torres que para teamfight. Es un campeón que ahí no va a brillar demasiado. Gerbo, que vemos cómo no se va a querer backear. Bueno, a priori debería de ir andando a la top lane. Y es que van a querer luchar otra vez este Drake. Drake, dragón que sale en 30 segundos. Y otra vez Orn que no va a estar en la fase líneas. Y X-Genesis que no solo va a ganar más experiencia, va a farmear más. Y lo más importante, va a conseguir placas en la línea de top. No sé si esto te sale bien. Vamos a verlo. El flash que era bueno. Va a llegar también el teleport. Va a llegar la cabra definitiva por parte de escena. Se la acaba de cortar Gerbo. Que va a conseguir la primera kill. Kill el knock-up sobre dos personas muy buenas. Si te fijas, está pegando a Arben de gratis. La ira del dragón, que ha sido muy buena. Ha hecho knock-up. Y viene también el haz bajo la manga de Kaylin. Se va a llevar la kill X-Genesis. Que le va a llevar una. Claro, que se queda muy tocado. X-Genesis sufriendo. Van a conseguir dilearlo. Sigue poco a poco. Y es que esto va a ser un 4 por 1. Gerbo que flasea. No va a morir. Teamfight muy buena para Vizal. Que no solo te ha llevado la teamfight. Y es que posiblemente vaya a ser dragón. Aunque por lo que estamos viendo de momento no habrá que pelear. Porque sí que es cierto que Truca Pochas tenía la prioridad. Porque salía un poco antes. Así que van a querer solo pusear esta línea inferior. Pero no ha salido nada mal. Ha obrado yo creo aquí en la teamfight el milagro X-Genesis. Porque de lo contrario creo que hubiera sido todavía más desastre. Es que lo estábamos avisando. No puede competir Ukam en una teamfight en estos minutos de la partida. Kassadin en estos momentos es casi como tener uno menos. No tienes prácticamente daño. Tienes movilidad. Puede ser un poquito molesto. Pero no aportas lo que te puede aportar aquí Arben. Tampoco puedes yo creo que competir. Sobre todo contra Zyra. Ya no tanto contra Kering. Que es cierto que se ha llevado esa kill además al final con el as en la manga. Pero entre Zyra, el propio Lee Sin. Incluso el daño base que tiene Orn más el CC. Evidentemente es infinitamente superior esta composición. Y una de las cosas más importantes es que si te fijas le vas a conseguir dar esas placas también a esta Zyra y a esta Zyra. No solo eso sino que la teamfight. Fíjate quién se ha llevado las kills. Tanto Zyra como Keling campeones. Que ya sabemos que como consiga ser bien de ser el game. Bueno, se van a arrasar. Sobre todo quizás más Keling que siempre lo decimos que es muy importante que salga bien de esa fase de líneas. No solo con ventaja en el farm sino también con alguna kill. Ya que si no se ve muy debilitada en esa fase de mid game. Y solo podría llegar a ese late game cuando ya tengas tres prácticamente cuatro objetos. La idea al final con Keling es intentar acortar al máximo posible ese mid game. Llegar a esos dos ítems y medio o tres. Que es cuando empieza a ser bastante efectivo. Además en una composición en la que Jarvan si le va la partida bien va a ser muy rocoso evidentemente. Tira el cronómetro por lo que irá a protector de la gárgola. Va a ser muy difícil de bajar y lo vas a traer en la cara. Así que es muy importante para Keling llegar a esos tres ítems relativamente pronto. Pero no es una partida en la que yo creo que vaya a estar muy exigido en este caso. Porque el resto del equipo acompaña bien. Ese falta de daño que puede tener Keling en el mid game te la va a poder compensar el resto de la composición. Es una cosa que yo sí que le veo mejor precisamente a Cira respecto a Morgana. O sea que en teamfight lógicamente haces más daño. Sí. Y que zonean muchísimo. Ya lo estamos viendo siempre con la definitiva, con las raíces, con las plantas. Tienes que andarte con mucho ojo. Vamos a ver esta rotación porque quieren hacer una cazada de un 4 contra 3. Vamos a ver si consigue colapsar. Era muy bueno el stun. Se lo va a tener que comer, claro. Y ahora va a ser uno de los focos principales de este tanque. Sí que es cierto que aguanta. La forma sonífera que era muy buena. Se va a quedar de hecho stuneado. De hecho se tiene que echar para atrás. Muy tocado y finalmente la Q de Keling. Que yo pensaba que era hitbox. No le iba a llegar a impactar. Pero lo ha conseguido. Así que la verdad es que la rotación ha salido bien. Y ahora van a intentar sacar este segundo de caldo. Apribe de ir a ser así. Pero es que si te fijas X-Genesis. Pues haciendo lo que tiene que hacer una Camilo. Pusear, pusear, pusear. Luego ya nos veremos. Luego ya pelearemos. De hecho voy a pillar la elección. Que si nos puede mostrar la diferencia de oro. Para saber un poco cómo está X-Genesis respecto a este oro. Yo por lo que estoy viendo 6500 frente a 4800. No sé si lo podemos ver en el directo. Pero bueno, a priori pues casi 2K que ya está sacando Camil en ese minuto 15. De hecho, Uka al final pues eso. Que se encomienda un poquito al veterano. Se encomienden aquí a X-Genesis. Que en cuanto a los jugadores del amateur. Pues siempre se le puede considerar en ese sentido perro viejo. Sabe este tipo de partida lo que tiene que hacer. Y es básicamente su estilo. Muchas veces con este tipo de campeones. Pues va a tener que echarse el equipo a las espadas. Porque ahora mismo yo creo que es la única gran esperanza. Es que el resto de la composición. Hasta que pueda empezar a ser relevante. Le va a costar bastante. Entonces ahora. Creo que en este minuto de la partida. La única condición de victoria. Es el split push de Génesis. Además si te fijas. Ha optado por hacerse primer ítem en Hidra Voraz. Esto lo que sí que es cierto. Es que a lo mejor los traidos contra oro. No van a ser tan favorables. Porque sabemos que la trinidad es mucho más óptima. Quizás para estos primeros minutos. Sí. Supongo que además que buscará el chaleco de Zarza. Además ahora Ornn. Ya incluso te complica mucho más la vida. No solo eso. Sino también que te viene bastante bien. Para estar pulsando constantemente la wave. Constantemente. Y sin tener que estar dependiendo de Satiamat. Ahora sí que vemos cómo va a estar por esta trinidad. Aunque va a llegar un poco más tarde. De momento solo tiene el bacteriófago. Y de momento pues. Vamos a ver cómo continúa la partida. De momento la ventaja de oro en el marcador global. Es favorable para el equipo de Avisa. Le estamos hablando de aproximadamente unos 1500 de oro. Y poco a poco pues tendremos que ver si Ukan consigue llegar a ese late game. Que es a priori cuando. Pues ya sabemos que el late a priori el escalado es bastante bueno. Con Camille, con Kassadin, con Senna. Deberías de ganarlo. Entonces también Avisa que corre un poco contra el reloj. Tiene que intentar dominar. Es no volver a la partida cuanto sea. Y que la partida no se alargue mucho. De momento si te fijas vemos ya también aquí. Genesis, bueno. Intentando forzar un poco los trades. Ya sabemos que a lo mejor a trades cortos te salen en contra ahora. Pero ten cuidado con su noli. Vamos a ver. Vamos a ver si empieza a poner un poquito los puntos sobre las CS. El conjunto de Ukan. Porque es que ahora mismo lo tienen que regalar todo. Ese es el problema al que se van a enfrentar ahora. Ahora solo pueden intentar limpiar la soledad lo máximo posible. En la línea en la que está el Kassadin. Y ojo a la iniciación. Cataclimo solo de dos personas. De hecho tiene que gastar el cronómetro. Porque se quedaba muy vendido. Y tan vendido que acaba muriéndose. Se tiene que echar ahora para atrás. Venom. Que no va a aguantar nada. Tanquense que se coloca el escudo. Pero es que va a ser un asesinato doble. 3 por 0 para Abisal. La cabra de Onkera muy buena. Con el cronómetro. Evitabas que te empatara a ti. Pero es que se quedaba vendido. Si te fijas. Estaban peleando en un 3 contra 5. Y es que esto le ha salido muy mal a Ukam. El heraldo. Que se acaba de invocar el agriente. El invocador. X-Genesis. Que va a seguir farmeando. Pero es que esto va a ser. Teamfight. Torreta de tier 2. Espérate que no sea torreta de inhibidor. Y dragón. Todo muy mal para Ukam. Y Abisal que le viene perfecto. Con una competición que decíamos. Que tenía que esnobolear. Que tenía que sacar ventaja en estos primeros minutos. Así que. Estos van a ser malas noticias. Uf. El heraldo que está a punto de empatar a inhibidor. Eso sí que hubiera hecho más destrozo. Aún si hubiera sido posible. Pero nada. De momento. Muy pero que muy cómodo Abisal. Por lo que estoy viendo todo. Ya lo avisamos. Que iba a ser muy complicado. Aguantar con este tipo de composición. A toda la fuerza bruta que tenía. En el early game. Abisal. De momento. No lo están consiguiendo. Tres dragones ya. En caso de conseguir el alma de dragón. Yo creo que va a ser muy complicado también. El poder aguantar. Es que vas perdiendo las torretas. Tienes ya descubierto el inhibidor. Cuando todavía no ha aparecido. Ni siquiera ese bufo de Nashor. Y en el minuto 22-23. Con toda la facilidad que va a tener. Por presión en el mapa. Abisal. Para controlar la zona. Una cazada cualquiera. Ya se ha conciliado. Con una burbuja somnífera. De Zoe. Incluso. Patada de Lysin. Cabra de Orn. Como hemos visto ahora. Cualquier cosa. Que consiga matar a un miembro o dos. De Ucam. Es que. Es Nashor. Y es partida. Porque como avisábamos en el draft. Tampoco tienes limpieza de oleadas. Ante esos asedios con Nashor. Tienes cero herramientas. Cazelin. Que se acaba de mejorar el abrazuelo del Serafín. Justo. Justo ahora. De hecho. Bueno. También estamos viendo ya. Kiss Genesis. ¿No? Con esa trinidad completada. En el minuto 19. Está bastante bien. Buen registro para. Para esta Camille. Pero. Claro. Killing ha sido. Kills. Zoe sigue siendo bastante. Imprescindible. ¿No? En las teamfights. Si intenta esforzar una teamfight. Con un cataclismo. Como estamos viendo. En una competición. Que a priori no debería esforzar en estos minutos. Y además. Siendo infra numérica en una teamfight. Es que. Pues. Le vas a seguir dando ventaja a un equipo. Que ya sabemos que. Tiene que jugar contra el reloj. Como decíamos. Espérate. Porque se va a querer lanzar ultimato. Este cataclismo también. Vale. Vas a llevarte el shutdown. Vamos a ver cómo continúa la teamfight. Toda. Vamos a ver si van a querer seguir forzando algo. Esto sí que es bastante bueno para Ucam. Consiguen cazar. Se van en shutdown de Zoe. De hecho. Se lo va a quedar X Genesis. Así que más ventaja para Camille. Quemabas el flash. Pero te sale el todo rentable. Yo creo. Bueno. La trinidad que la tiene ya. El problema es que en todo este tipo de situaciones. Realmente en oro global. Casi casi que vas a salir siempre perdiendo. Si has estado a punto de perder la torreta. Perdía en la del top. Lo que acabas de hacer realmente. Es intercambiar. Una kill en medio. Sin que siquiera gaste. Samo en el Saki. Arben. Por la torreta del top. Entonces. Realmente. Siempre que tienes una composición de escalado. Intercambiar objetivos. Pues no te viene del todo mal. Al menos de forma habitual. Porque claro. Esa torreta del top. Le da un poco más de oro. Pero. En cuanto al control del mapa. Ya no te cambia nada. Porque. Ya tiene el control de Choa Visa. Entonces. Si puedes ir intercambiando objetivos. Poner un pelín más por delante de la Camille. Para que realmente pueda ser una amenaza. En el. En el split push. Yo creo que no te sale del todo mal. Pero si nos ceñimos a. Simplemente. La diferencia que ha habido. Real de oro. No es ni siquiera rentable tampoco. Tampoco. Orn. Que. 13. Se acaba de mejorar. La capa de fuego solar. Y veremos. A ver. Que es lo que quiere mejorar. Para sus compañeros. De momento. Dos ítems para. Para esta Kalingra. Va a verse que ya también completadas. Y de momento. Solo lleva un ítem. Esta escena. Y bueno. Tampoco. Tampoco sé cuántas cargas. De alma. De alma lleva. No sé si. Si luego lo podemos ver. O por lo menos. Solo podemos comunicar. De hecho. Lo voy a mirar yo. Para. Para ver un poco como se encuentra. Lleva. 77. 7 cargas. En. En el minuto 21. Y. Y bueno. Vamos a ver. Porque acaba de aparecer este. Baron Nashor. De hecho. Vemos como ambos equipos. Quieren dar ganar un poco. La prioridad. De hecho. Espérate. Porque además. Sonifra. Ha impactado. Esto puede ser bastante bueno. Para el conjunto de Abyssal. Se va a lanzar directamente. As. De la manga. Se tiene que echar ahora para atrás. Hawke. Que sufrió bastante daño. A pesar de todo. Y bueno. Pues esto. Que lo van a tener que ceder. Vamos. A ver. Como si te fijas. X. Genesis. Quería perseguir a Gerbo. Ya no se achanta tanto esta Camille. Ya incluso a lo mejor. Quiere forzar ese 1 para 1. O por lo menos. Intentar probarlo. Si le sale bien. Es que no le queda otra. ¿No? Al final. Yo creo que. Si no consigues. Es ganar en el 1 para 1 con Camille. Es que no te hayan opciones. Lógicamente. De ganar la partida. Supongo. Como la partida que vimos del Nexo. La primera semana. De origen SB. ¿No? Que dependía. Prácticamente. En 100% de esa composición. De que. Pudiese ganar en el 1 para 1. Y meter presión Camille. En la top lane. La cuestión es que. He jugado contra un set. Tardado mucho. En hacer el out escalado. Y se complicó la partida. Aquí. Yo creo que sí que hay una diferencia. Interesante. En favor de. De X Genesis. Pero ya estamos viendo que. Si no se junta con el equipo. Es que. Te arrasan la base. Prácticamente. Así que. Vamos a ver si. Si puede aguantar. En este grupo de. De 4. Porque. Para mí. Ya te digo. El problema es. Esa ausencia de. De limpieza de oleadas. Sí. Vemos aquí. Genesis. Como va a tirar. La torreta. Que tiene una línea superior. Mientras tanto. Pues. Se sube con la. Con la bomba. Soniferin. Bueno. Estamos viendo también. Con Tikel. Si se va a hacer aquí. Un poco el. El shadow. Para cubrir a. A Genesis. Tampoco es que pueda hacer mucho. En el 1 para 1. Esa casa. Incluso si se encuentra de cara. El resto del equipo. Fíjate. 82 cargas. Senna. Que nos lo mostraba. La realización. Muchísimas gracias. Y. Y bueno. Sí que es cierto. Que no es un buen registro. A priori. Pero. Pero bueno. Ya sabemos que Senna. Tiene un gran escalado. Y se debe aprovechar de esto. Lo importante. Es que van a conseguir. Sacar. Más ventaja. Para que. Consiguen derivar. Dos torretas. Fíjate la diferencia de oro. También entre Genesis y Gerbo. Sí. No. Ya lo decíamos. Es un problema. Es que si ya se ha pasado de 2K. A 3K. Prácticamente. Cinco minutitos más. Esto sí que es bueno. Para. Para el equipo de. Deucam. La cosa es que. Depende prácticamente. Solo de X. Genesis. Depende de esta Camille. De que no se ha cazado. Con una mala rotación. Y. Veremos a ver. Si. Si finalmente. Con. Con esta Camille. Consigan aguantar. Hacia esos minutos. De la partida. En los que. Va a llegar el power spike de Senna. Va a llegar el power spike de Kasadin. Y ya sí que sí. Puedes pelear una team fight. De verdad que has conseguido. Aguantar cinco minutos. El inhibidor descubierto. Sin. Sin perderlo. Cuando. Está. También asediando. ¿No? Realmente. Avisal. No han conseguido. Tampoco tirar esa torreta. Tú. Has recortado un poco. Porque has conseguido. Reventar esa. Esa top lane. Y encima has conseguido. Más ventaja para Camille. Así que. Los últimos cinco minutos. Para. Para Ocam. Son tremendamente positivos. Yo creo que ahora el que. Está un poquito más presionado. Esa Avisal. Que. Sabe que necesitan conseguir algo. Ya sea el Nashor. Buscar ese inhibidor. Meter presión. O algún tipo de. De cazada. Porque. Han sido cinco minutos. En los que realmente para ellos. No han pasado nada. Mientras que para Genesis. Pues. Ya vemos que es que. Está haciendo un poco. Lo que quiere con el mapa. Sigue. Sabe que Camille. Está en la línea inferior. Tiene teleport. Por lo que podría llegar. Vamos a ver. Cuidado. Porque Kasadin. Se estaba baqueando. La ha querido cortar. Para intentar pelearlo. Vamos a ver. Si finalmente. Se lo consigue llevar. El conjunto de Avisal. O el conjunto de Ukan. Vemos allá. Que también. La que guardear. Puede entrar con el combo. De hecho. Gopi. Que se va a tener que echar para atrás. X Genesis. Que va a conseguir derribar la torreta. Y es que esto va a ser. No solo la torreta. Sino también. Que va a contestar. Con el equipo de Avisal. Con esta kill. Sobre este Kasadin. El Nashor. Que sigue aguantando bastante. 2.700. No se consigue resetear. Muy tocado. Muy tocado. Ninten. Va a entrar otra. El Lissin al B. Cuidado. Porque fallaba. Tiene flash. De hecho. No lo va a conseguir robar. Se quedaba muy tocado. El Nashor. Va a ser kill para Ninten. Y también va a ser Nashor. Para Avisal. Cuidado. Porque está muy tocado. Zoe. Que puede acabar muriéndose. Va a tener que flashear. Venom. También intentando buscar ese pokeo con Senna. Se va a conseguir lanzar el equipo de Avisal. Y esto le va a salir bien. De momento. 3 por 1. Pero es que. Fíjate lo que te ha hecho X Genesis. En la línea de bot. Consigue si quieres el Nashor. Es que yo te abro hasta el inhibidor. Consigue derribar al inhibidor de la partida. Va a querer seguir Hawket pokeando. Se va a quedar dormido. Se va a chungar chistecita. Y de hecho. Le va a mandar para base este Lysin. La teamfight. Nashor. Es buena para Avisal. Pero es que. Genesis sigue sacando ventaja. Pico y pala. Esta Camille. Que abre ya la base del conjunto de Avisal. Menos mal. Que no ha conseguido robar el Nashor Trunca Pozas. Es que. Era la partida. Básicamente. Para Ucam. No sé. Si van a ser capaces de aguantar. Con este. Asedio terrible. Que va a haber con el buffo de Nashor. Pero claro. Ya tienes además. Que hacerte cargo un poco. De la presión de esos Super Minions en bot. Tienes. También. Ya a tiro de piedra. La parte del carril superior. Es verdad que la oleada la tienes a favor. Pero. Ya se dirige directamente. X-Genesis hacia esa zona del mapa. Intentar pulsar también la oleada. El problema es el que. Ya vamos avisando toda la partida. Como vas a aguantar. Con el grupo de 3 o 4. En este caso. El que parece que va a hacer el Speed Pus. Es. Casain. Cuando te van a venir. Con esta composición a sediar. La primera torre. No la puedes ni. Siquiera intentar defender. Y es que ahora. Yo creo que. Vas a ver también un poco lo mismo. ¿No? Como esta torreta cae. Y no puedes tampoco. Hacer nada para evitarlo. Como tú bien dices. Va a caer la torreta de inhibidor. En el inferior. Y pues. Liven también inhibidor. Así que por lo menos. Vas a contrastar. ¿No? Vas a. Vas a devolver esa presión. Que te van a ejercer los Super Minions. Se va a igualar esa línea. Y lo más importante. Y que va a querer forzar. Si te fijas. El equipo de Avisal. Es abrir ese segundo inhibidor. ¿No? Que no lo consigas arribar. Hace unos minutos. Parece ser que ahora sí que lo van a conseguir. Con este Nasor. Por lo menos. Avisal. Que tranquiliza un poco la partida. ¿No? Yo creo que para todos sus fans. Porque estamos viendo una partida. En la que. Estaba forzando bastante poco. Se estaban agrupando mucho. Eso sí que es cierto. Que a lo mejor por competición. Te conviene eso. ¿No? Buscar calzadas. Buscar. Esas peleas de Super Minionumérica. Pero el problema es que. ¿Quién para esa Camille? Porque es que. Ahora mismo. Uno contra uno. Ya con el calviador de Sterak. Con tres ítems. No sé si hasta ahora le va a poder parar. Que si te fijas. De momento. Solo tiene dos. Posiblemente no. De hecho. Ya veíamos que. Realmente. Evita. ¿No? Esa confrontación. Orn sabe. ¿No? Que esa no es su partida. Su partida es la del grupo de cinco. La de intentar iniciar. Tener la cabra. Y sobre todo. Buscar ese. Ese asedio. Otra torreta que cae. Y de hecho. Esta torreta. Pues que va a cubrir. Va a recibir posiblemente. La misma suerte. Ojo. Porque esta vez. Sí que van a intentar pelear. Se va a lanzar. Ultimate de Senna. Cataclismo. Que de hecho. Le va a conseguir salvar. Pero es que. XGénesis. No ha hecho nada. Ultimato. Un geste. No va a matar a nadie. Shutdown. Se puede acabar aquí. La partida. A Toate. Podría ser el primer mapa. De esta semifinal. Para el conjunto de Abyssal. Godpikle. Que intenta hacer algo. Intenta llevarse la vida. De esta killing. De hecho. Lo consigue. Se va en el Santa On. Pero es que. Zue le va a acabar rematando. De momento. Dos para uno. Favorable para Abyssal. Se puede acabar aquí. La partida. Los superminios. Que están entrando. Por esa línea central. Como estamos observando. Cuidado con este On. Gerbo. Que se pone imparable. Noca. Que va a impactar sobre el Sapo. Que va a impactar sobre este tanque. Se aguanta mucho. Cuidado. Porque tiene el plazo todavía disponible. Zue con eso. Voy doble. Truncapochas. Que intenta llevarse la vida de alguien. Pero es que no va a ser posible. Esaus. Que le va a caer. No van a matar finalmente a Truncapochas. German. Que va a intentar seguir salvando. Intentar asediar como sea. Al conjunto de Abyssal. Para que no acabe la partida. Pero esto va a ser imposible. El low cap. Que es bueno. Pero es que. Los super súbditos. Ya están llegando. Va a caer el nexo. La partida del primer mapa. Que va a ser para el equipo de Abyssal. Lo decíamos. Uca me estaba aguantando mucho. Con esta Camille. Pero finalmente. No van a poder llevarse esta partida. Pues ahí estaba la victoria.